Bueno, la Comisión Mixta de Salud logró un acuerdo y despachó la llamada Ley de Fármacos al Senado y debe ser aprobada entonces, o de ser aprobada, bueno, las farmacias deberán ofrecer los bioequivalentes. Además, se va a prohibir el incentivo económico de parte de laboratorios y farmacias para recetar ciertos medicamentos. Queremos, por supuesto, conversar más sobre este tema y para eso nos encontramos. Si nos acompaña el senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Salud, Julio Rossi. Senador, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Germán? A ver, de lo que se aprobó ayer, a grandes rasgos para entrar en conversación, ¿qué cambios genera respecto al actual sistema? Bueno, primero, este es un proyecto de ley que se hace cargo de aumentar la certeza por parte del paciente que acude a la farmacia respecto de la calidad de los productos. Yo creo que ahí hay un énfasis muy fuerte en garantizar calidad del producto. Eso es muy importante, ¿no? En segundo lugar, este es un proyecto que yo diría da el puntapié inicial a lo que podríamos llamar una política nacional de genéricos que busca, por un lado, garantizar medicamentos de calidad y eficientes, eficaces, y por otro lado, garantizar el acceso bajando los costos. Hoy día los medicamentos son tremendamente caros. ¿Por qué digo esto? Porque se establece la obligación, y a mi juicio es el corazón del proyecto, de que quien prescribe la receta, quien prescribe el medicamento en la receta, el médico, el facultativo, tiene no sólo que colocar el medicamento de acuerdo al nombre de fantasía, marca registrada, sino que además tiene que colocar la denominación común internacional, o sea, el principio activo. Es decir, el medicamento genérico siempre y cuando sea bioequivalente, o sea, que haya demostrado eficacia. O sea, un medicamento que, teniendo el mismo efecto, es más barato. Y el paciente tiene la libertad, y es el llamado que queremos hacerle a los pacientes, a empoderarlo, a que cuando vayan al médico exijan que esta ley se cumpla, que coloque el medicamento en nombre fantasía y también el genérico bioequivalente. Y cuando vayan a la farmacia, también exijan poder cambiar el producto por uno más barato. Fíjate que un enfermo crónico, que va regularmente a la farmacia, puede llegar a ahorrar dos millones de pesos en un año comprando genéricos bioequivalentes. Así que ese es el corazón del proyecto. Además, se prohíben los incentivos económicos para que un dependiente entregue un producto o privilegie la venta de un producto respecto de otro, que muchas veces es más caro, porque es fabricado por el laboratorio que, a la vez, tiene el mismo dueño que la farmacia, por ejemplo. También se establecen sanciones a los incentivos económicos por parte del laboratorio a quienes prescriben los medicamentos, que eso es tremendamente importante. Sí, es que respecto a ese mismo tema, es cierto, se incorporan todas estas normativas que van en pos de la sanción. Ahora, usted dice llamar a las personas que van a los médicos a que exijan una receta justamente en ese sentido. Pero, ¿qué pasa con el comportamiento histórico que ustedes mismos han denunciado? Por ejemplo, el tema de los lobbies, el tema de los incentivos de los grandes laboratorios, a ciertos médicos, incluso dentro de las farmacias, que los mismos vendedores pueden recibir a veces ciertas comisiones porque venden ciertos tipos de medicamentos. Ese comportamiento interno que está instaurado hace muchísimos años, ¿cómo se fiscaliza? ¿Cómo se trabaja para que se pueda eventualmente cumplir la ley? Porque yo no me imagino, con la cantidad de farmacias que tenemos en nuestro país, tener un fiscalizador en cada una de ellas para verificar que todo esto se esté cumpliendo. Bueno, usted toca un tema muy importante. Por eso que yo hago el énfasis, no solo en la fiscalización, que hay que comentarla, y el Ministro de Salud lo tiene claro. Tenemos que tener más fiscalización. Todo lo que se invierta, o sea, todo lo que se gaste en fiscalización en este ámbito, al final no es gasto, es inversión en la gente. Por eso que también hago un énfasis en promover un cambio cultural. Esta sociedad hoy día es una sociedad empoderada, donde los ciudadanos exigen sus derechos. Por eso que yo hago ese énfasis. Porque cuando el paciente va a una farmacia, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Va con la receta, incluso con el genérico bioequivalente. ¿Y qué le dicen? Yo lo he comprobado personalmente haciendo algunas pruebas en algunas farmacias. ¿Sabe qué? Porque existe el genérico bioequivalente, que es más barato, que está certificado que tiene el mismo efecto, incluso 10, 20, 30 veces más barato, pero no lo tenemos en stock. Se agotó. Por eso que en este proyecto también se exige un petitorio mínimo. Es decir, hay un listado de medicamentos genéricos bioequivalentes que tiene que estar a la venta en esa farmacia sí o sí o sí. Por eso, aumentar la fiscalización, pero yo también llamo a crear una cultura distinta. A algunos le llaman cultura al reclamo. Por el contrario, el ciudadano es el principal fiscalizador. Si las personas que nos están escuchando, si los pacientes que van a la farmacia saben que deben exigir, primero cuando van al médico, que le coloquen el medicamento genérico bioequivalente y saben que cuando van a la farmacia tienen derecho a que se le intercambie el producto que le recetó el médico por el genérico, que es más barato y que tiene el mismo efecto, indudablemente que vamos a estar contribuyendo a que esta ley efectivamente no sea letra muerta. Ahora, claramente hay farmacias, están las grandes cadenas de farmacias, están las cadenas pequeñas, donde sí, por lo menos se ha podido comprobar que venden este tipo de medicamentos, a diferencia de las grandes cadenas, donde al parecer han habido algunos problemas. De ser, de avanzar todo esto como ustedes están pronosticando, el tema de la discusión de la venta de medicamentos en góndolas de supermercado o en otro tipo de establecimiento, ¿eso queda zanjado desde ya para una futura discusión, para un futuro proyecto? ¿Es algo que ya no se va a hablar más? Mira, a mí me hace mucho sentido lo que ha dicho el presidente del Colegio Médico, a quien le tengo mucho respeto en general, pero particularmente en el tema de los medicamentos y las intoxicaciones. El doctor Enrique París no solo es presidente del Colegio Médico, sino que además es presidente del CITUC, del Centro de Información Toxicológica a la Católica. Yo trabajé ahí siendo estudiante de medicina. Y la verdad que existe en Chile muchas intoxicaciones. Y lo que se ha visto, se aumentan mucho los puntos de venta, y sin una adecuada asesoría, aumenta el consumo, se dificulta la fiscalización, aumentan las intoxicaciones, particularmente en los niños, que corresponde más del 50%, las intoxicaciones que hay hoy día en nuestro país, y no necesariamente baja el precio de los medicamentos, porque recordemos que los que eventualmente se habrían podido vender fuera de la farmacia son los medicamentos no esenciales, entre comillas, que son los que se venden sin receta. Por tanto, lo que habría ocurrido es que los medicamentos que se venden con receta, que son los más importantes, habrían subido precio. Así que ese no ha sido un tema hoy día, lo que sí en la farmacia deben tener góndolas en donde un paciente puede comprar, sacar y pagar, sin intermediación de un dependiente de la farmacia, un medicamento cuando éste no requiera para su venta receta. Pero en ese sentido, y he escuchado también este mismo argumento en términos de que, por ejemplo, se pone esa góndola dentro de la farmacia, ¿qué diferencia hay entre esa góndola dentro de la farmacia, por ejemplo, y una góndola dentro del supermercado, si es que estamos hablando de un paracetamol y donde sabemos que con una cierta dosis de paracetamol uno también se puede morir? Y se puede intoxicar. ¿Qué diferencia hay en ese sentido? ¿Es controlar más y que los establecimientos ya donde están se cierre hasta ahí el círculo? No, primero que hoy día en esta ley estamos transformando la farmacia en centros de salud. Y eso es bien importante. Estamos reponiendo el rol del químico farmacéutico. Durante mucho tiempo, y la gente que me escucha sabe perfectamente lo que estoy hablando, va a la farmacia y ve que el químico farmacéutico está haciendo pega administrativa. Y de repente ve que le van a hacer alguna pregunta. Nosotros queremos un químico farmacéutico activo, que asesore, que efectivamente él tiene el conocimiento. Lo otro, sería muy difícil fiscalizar un montón de puntos de venta. Pero un punto importante, se dice que hay lugares, pequeñas localidades del país donde no hay farmacia. Perdónenme, pero una localidad, un pueblo en donde no hay una farmacia que tiene menos de 5.000 habitantes, tampoco hay un supermercado. Y en cambio eso sí lo resolvimos, y lo resolvimos por dos vías. Por una, porque los centros de salud del Estado, y en eso siempre va a haber, una aposta rural siempre va a haber, pueden entregar medicamentos, pueden vender medicamentos, porque no hay farmacia. Y también hay un proyecto de farmacias móviles, que justamente ha permitido que algunas farmacias desarrollen infraestructura. De hecho, en mil regiones, Arica y Terapacá, hay una farmacia móvil que se está desplazando por las localidades con cierta regularidad y la gente sabe cuándo puede comprar los medicamentos. Pero ojo, como bien se ha dicho acá, lo más importante en todo caso es que los pacientes enfermos crónicos que se atienden en el sistema estatal reciban sus medicamentos por parte del sistema estatal, como debe ser, y hoy día tenemos un problema en ese ámbito. Ahora, quiero llevarlo también dentro del mismo tema de salud, pero aprovechando el tiempo que está con nosotros para hacer la pregunta respecto al PGS, al Plan Garantizado de Salud, que sabemos que se han avanzado en muchos aspectos, pero que se entrampa todo porque el gobierno finalmente estaría desechando la propuesta de la tarifa única. ¿Usted está abierto a negociar ese tema, o para usted es esencial que un monto fijo esté dentro de ese proyecto? Mira, yo siento que en la política uno tiene que tratar de lograr acuerdos, y esa fue nuestra voluntad, pero yo no estoy dispuesto a legislar y no vamos a legislar respecto de un proyecto que no contribuya a mejorar la actual situación de abuso, de discriminación que sufren los pacientes que están afiliados a la ISAPRE. Nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno, o sea, aquí que diga que no le parece hoy día, no. Hace 10 días atrás el gobierno dijo, aceptamos lo que usted está planteando de Plan Garantizado de Salud, de amplia cobertura con tarifa única. Y hoy día el gobierno cambia, volterete al gobierno y dice, no, cada ISAPRE a la pinta suya le va a poner el precio del PGS. Todos sabemos que las ISAPRE son dueñas, finalmente, de los prestadores. Las ISAPRE se integran verticalmente aunque está prohibido. Es como el lucro de la educación superior. Estaba prohibido, pero había subterfugios legales. En este sentido nosotros no estamos en condiciones de aprobar este proyecto. Para mí en letra muerta el gobierno mató este proyecto y lo mató justamente porque no cumplió el acuerdo que había suscrito con nosotros. Y nosotros estamos dispuestos a avanzar en ese acuerdo, pero ayer llega el ministro de Salud y dice, ¿saben qué? Nos dimos cuenta ahora que no puede ser esto y que las pobres ISAPRE se deberían afectar tremendamente y por tanto a las pobres ISAPRE hay que darle la posibilidad de que sigan fijando de manera arbitraria, unilateral, el precio del plan. Eso no lo vamos a aceptar y en ese contexto es mejor legislar en el próximo periodo cuando tengamos una mayoría sustantiva en el Congreso para terminar con los abusos de la ISAPRE. Bueno, muchas gracias, senador, por estar junto a nosotros. No, muchas gracias a ustedes.